Hoy vamos a desarrollar una actividad sin precedentes y es justamente la firma de un acuerdo estratégico social o más bien un acuerdo estratégico interinstitucional en interés de combatir un flagelo que viene haciendo grandes estragos, daños a la sociedad dominicana de la que somos parte. Es un acuerdo que lo hacemos con nuestro principal aliado, la Policía Nacional, institución que me honro en haber sido parte de ella y haber llegado a dirigirla. Un incentivo altamente honrados, orgullosos y satisfechos de esta cooperación que se llevará a cabo a nivel nacional. Operación que servirá de la prevención, de la orientación de cada uno de los ciudadanos, no importa en el rincón que se encuentren.